En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo Conocerás al gran espíritu Sábado 4 de agosto del 2018 Tenemos el día De El espejo Solar Bolón Etznar El kin 178 de los 260 kines del Solkin Con el tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos Pulsamos la intención Realizamos Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Og, el perro Ser leales a nuestro camino Amar incondicionalmente Aprender a poner límites La gente nos trata no como nos tratamos Como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Y lo hacemos a través de la energía de Etznar El espejo Prestando atención a nuestras relaciones Etznar Nos recuerda Que nuestra vida es un salón de espejos Como es afuera Es adentro Nuestras relaciones son un espejo que nos reflejan Nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Aquello que nos choca, nos checa Lo que nos molesta, nos desagrada en los demás Es algo que estamos reflejando en nosotros mismos Si nos molesta Lo estamos reflejando Hay personas, situaciones que son como son Pero cuando nos molesta lo estamos reflejando El espejo es el orden Nos invita a poner orden en nuestras vidas A discernir A cortar realmente Aquello que ya no nos sirve Es el cerrar ciclos Hoy es un excelente día Para realmente prestar atención Y qué relaciones Qué situaciones Qué trabajo se beneficiaría Si se cierra el ciclo Nos cuesta cerrar ciclos Somos criaturas de hábitos Los seres humanos Y nos acostumbramos Nos gusta permanecer en una zona De comodidad De confort De seguridad No podemos comenzar lo nuevo realmente Si no cerramos el ciclo anterior Cuando una puerta se cierra Se abren tres Prestar atención a nuestras sombras Reconocer nuestro espejo ahumado Nuestro tezcatlipoca Todos poseemos sombras Lo que nos han enseñado Que son malas A no reconocerlas Esos aspectos de ira Esos aspectos de celos Todas esas emociones tensas Todos las poseemos a diferentes grados Pero Encierran el mayor potencial de luz Pero al no reconocerlas Controlan nuestras vidas Nos hacen reaccionar Inconscientemente a las situaciones En vez de responder Conscientemente Es parte de esta experiencia Reconocerlas Poder integrarlas Para tomar más control De nuestra vida El tono número nueve Numerología maya La barra en los cuatro puntos Es el tono Solar Bolón en maya Y es la intención Es el realizar Un buen día para realizar Llevar a cabo aquello que Quizás hemos postergado Es fácil para dejar Para otro día Lo que podemos hacer hoy Y luego nunca lo hacemos Pasa el tiempo Y ahí se queda Prestar atención A nuestras intenciones Cuando nuestras intenciones Son de alta vibración Van a traer la misma Vibración Por ley de afinidad Por ley de atracción No podemos engañar Al gran espíritu A menudo Los seres humanos Cuando nadie nos ve Creemos que Nadie nos ve Voy a hacer mis Mis cositas ¿Verdad? Pero el gran espíritu Siempre está viendo Todo se queda grabado En los registros Akashicos ¿Verdad? Y todo esto tiene Obviamente Causa y efecto Entonces Ser más conscientes Prestar atención A las intenciones Nos guía El mago Yish El sello maya Número 14 Yish Son los chamanes Las chamanas En la cosmovisión maya Los sabios Son los seres Que han despertado De esta ilusión Tienen conocimiento De la luz Y tienen conocimiento De la sombra En la cosmovisión maya Cuando nacían Con este sello A menudo Pasaban de jóvenes De niños Grandes Cantidad de tiempo En total Oscuridad Para realmente Familiarizarla Y conocerla Es muy interesante Y mucha gente Lo vería como algo así Traumático ¿Verdad? Pero si quieres Conocer la oscuridad Pasa tiempo Ahí ¿Verdad? Esa es la integridad Los magos Viven en el aquí Y ahora El momento presente Es la temporalidad Nos recuerda Que para ver La magia De la vida En el aquí Y ahora Es el único momento Por eso estamos aquí Somos El momento El pasado Y el futuro Son construcciones Mentales Pensar Constantemente En el pasado Solamente Nos deprime Porque el ego La personalidad Que la mente Crea Compara Constantemente Pasado Con presente Y si siente Que el pasado Era mejor Nos hace sentir mal Porque supuestamente Debemos ir avanzando Debemos ir cada vez Mejor en todo Entonces Nos hace sentir mal Pensar con exceso En el futuro Nos preocupamos Porque la mente Se imagina Una infinidad De posibilidades Y la mayoría Negativas La mente No se identifica Con el aquí Y ahora El practicar Arte El estar En un estado Creativo Nos ayuda A mantenernos En el momento Presente El mago Nos recuerda Ser humildes Actúa De una manera Humilde Y una manera Consciente Ritual Porque sabe Que todo Tiene vida Su varita Su varita Mágica Es el poder De la palabra Presta atención A las palabras Piensa bien Antes de hablar Porque sabe Que las palabras Crean O destruyen Y una vez Que salen Ya no las podemos Regresar Continuamos En la onda Encantada O trecena Maya De Hawk El perro Estamos en el Peldaño Número 9 De los 13 Peldaños Estos 13 días Se nos invita A A ser leales A nuestro camino La única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Hacia nosotras Nacemos solos Nos vamos solos Estamos aquí Para experimentar Tomar nuestras Propias decisiones Escucho a los demás Pero decido yo Tomen lo que les resuene De esto No me crean Nadie tiene realmente La verdad absoluta Por eso estamos Todavía aquí Sin embargo Como compañeros Salmas Compañeros De camino En esta onda Del perro Compartimos Información De nuestras Experiencias De nuestro Conocimiento De esa manera Podemos ayudarnos Para que el camino A veces no sea Tan áspero Todos los caminos Llevan a la unidad Todos Solamente que unos Toman más tiempo Y son más ásperos El perro Es el amor Incondicional Y nos recuerda Aprender a poner Límites Amorosamente De otra manera La gente Tiende a abusar Si no pone límites Como seres humanos Nos volvemos cómodos Si tendemos a abusar En sombra En sombra La energía puede ser Dramática Especialmente En la relación Celos Los celos Realmente es miedo Evitar la posesividad Confundimos amor Con control Con posesividades Especialmente la gente Que se casa Que se esposa Por eso se dice Esposa Te esposo a alguien Ya no eres como libre O sea No debería ser así Pero realmente Ponte a ver A todas tus amistades Familiares Y todo Como es un control Como se dicen Constantemente No hagas esto A poco Hasta para vestirse Y a poco Vas a comer eso Te va a hacer mal O sea Como si supiéramos Lo que es mejor Para la atrocidad Y para nosotros Pero así somos Como seres humanos Entonces Ser más consciente Cada quien Tiene un camino Una cosa es guiar Y otra controlar Si les interesa Conocer más Acerca De la tendencia De su energía De acuerdo A una sabiduría Ancestral Los mayas Son los maestros Del tiempo Nadie En ninguna cultura Estudió Tanto el tiempo Como los mayas Veinte calendarios Tenían ciclos Pequeños Hasta ciclos Que todavía Ni sabemos Y sabían Más o menos Las tendencias Que se estaban Dando en los ciclos Por eso Nos dejaron Esto Sabían Y en piedra En códices Desafortunadamente Quemaron Muchas cosas Para ocultar Toda esta sabiduría Controlarnos Pero todo Lo que sobrevivió Especialmente Ayudarnos En el autoconocimiento Porque saben Que no hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce la tendencia De tu dualidad Cómo integrarla Tus dones Desafíos Tu propósito Archivo PDF 50 páginas Con información De años De investigación Información La cual Tiene el potencial De mejorar Tu vida Y un video Que puedes ver Varias veces Compartiendo Con ti Información De una manera Simple A menudo Esta información Puede ser Un poco Complicada Muy metafórica Si te interesa Visita Factormaya.com Qué mejor inversión Que tú La mayoría De la gente Se interesa Más por leer De alguien Más Que ellos Mismos Es impresionante Y queremos Que las cosas Cambien Hay que cambiar Nosotros Los reconozco Valor El respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En su camino En la queja Hay un Unacu Ema Maya Ema Go Salud Su coming Y sobre todo